hay muchísimo que explorar o prepararnos y salimos de una ahora la cartera la mochila ponernos todo esto o llenar esto nos vamos con un poco de agua tenemos botellas con agua pilas cigarros o tomar unas vitaminas y agarramos un par de cositas para comer y nos vamos voy a cargar esto para afuera a explorar se ha dicho primero que nada vamos a revisar esto esta camioneta tiene pinta de estar en buen estado pero llave bastante bastante rota pero qué bonita que está 14 10 es una locura como vuela al día amigo vamos a tratar de no volver esta noche a casa así estamos más tiempo fuera podemos lutear más no fue para nada buena idea tiraron por acá es un peligro esto voy a tratar de correr un poquito problema que lo voy a dejar todo en esta carretera ahora acá a ver si encontramos garajes voy a cruzar para acá por dios ok no hay un lugar que esté libre de zombies si hay por todos lados zombies tratar de no enfrentar mucho tampoco tenemos que pelear estar descansados meternos acá a la izquierda vamos a tomar algo y ya perdimos la mayoría de ellos lo perdimos ya podríamos limpiar esta zona la verdad no me dio para matar a alguien del piso boludo vamos a entrar esos galpones grandes ahí vamos a ir limpiando lo de a poco esto ahí va oh no la idea era llamar a dos no más boludo bueno a ver si lo podemos hacer rápido bien sé que siempre me dicen que me puedo ahorrar un poco de salud en los melees si les pego con los pies en el piso pero no estoy tratando de matarlos igualmente con las armas por el tema de el puntaje 17 y 20 ya son amigos hay que ir viendo limpiar algo para la noche boludo es increíble lo rápido que pasan los días vamos a limpiar este este paquete de zombies acá porque la verdad no quiero volver a casa hay que caminar de nuevo para atrás hay un maldito camión militar ahí cuidado eh cuidado que se puede tener alguna armita o munición sería espectacular la verdad a ver a ver a ver ya estamos llegando a los barrios creo sí oh cuidado dos cajas del 556 tiene adentro esto botiquín y cuchillo de casa bueno vamos a ver si podemos limpiar este lugar para dormir en la noche no escucho zombie eh baños esto debe ser baño también no vamos a revisar la parte grande tenemos un dispensador de agua este es un buen lugar ¿sabes para qué? para pasar las noches sin tener que volver a casa y dejamos como esta una avanzada para pasar las noches y no tener que volver a casa cuando estemos looteando acá abajo es una buena idea una tenemos comida tenemos agua es perfecto porque está bastante lejos de casa y está cerca de los barrios miras tenemos acá perfecto un sillón para dormir nice bueno vamos a fumar un pucho y vamos a seguir looteando hasta que hasta que oscurezca un poquito más porque todavía vamos a tener la luz de las calles y y todavía no nos va a dar sueño ¿sabes cuál es el único problema? que no me traje nada para leer tendría que haberme traído libros hay zombies unos cuantos es una casa encerrada ahí bueno nuestro objetivo es buscar galpones la verdad ¿sabes qué? vamos a agarrar para acá abajo y vamos a revisar los galpones de las casas a ver si nos encontramos algo interesante si no me equivoco este martillo tiene poca salud ya hay que tener cuidado que no se nos vaya a romper en medio de una pelea lo acabo de decir eh increíble man ok lo vamos a tirar al carajo porque acuérdense que estamos al lado de una ferretería así que no nos van a hacer falta y más en la ciudad que hay comercios por todos lados se consigue bastante fácil hay galpones por todos lados también no nos vamos a preocupar por eso más o menos ahí abajo y acá ya hay garajes esos garajes van a ser clave para encontrar las herramientas tanto más limpio deje nuestros lugares más cómodo va a ser para revisarlos vamos a revisar esta casa por favor no tengas alarma eh Voy a llevar el libro y revista Porque siempre viene bien Para cuando estemos aburridos Garaje Vaso de madera Tiene una pila Ok Vamos a tomar agua Vamos a comer No me puedo olvidar Que últimamente me estoy olvidando De comer bien amigo O sea comer bastante calorías Vamos a comer estas papas fritas Estoy dejando al personaje Pasar mucha hambre O En realidad no pasar mucha hambre Pero pasa con apetito Me olvido que necesitamos comer bien 70 kilos todavía No estamos bajando Pero hay que subir Vamos a tomar agua Cerrar esas cortinas O el segundo pisador que hay Metalistería avanzada Pesca para novatos Bastante libro Pero ninguno que necesitemos ahora Ok estoy escuchando zombies en la calle Mirá vos No eran tan No estaban tan lejos ¿Es uno solo? ¿Cuántos son? ¿Hola? Vamos a limpiarlos a esto Antes que me molesten bastante Ok Estamos perdiendo muchísima visión Tenía uno al lado Y no entiendo Cómo no lo vio el personaje No entendí nada Pero casi me muero Boludo Porque estaba prestando atención A otra cosa No sé cómo me dio tiempo Para apretar el espacio Para empujarlo Ok Mucho cuidado Andar en la noche El personaje pierde una de visión Aunque tengamos luz Es increíble Me puede venir alguien por ¿Qué iba a decir? Me puede venir alguien por atrás Y me puedo morir Dicho y hecho Menos mal que lo escuché Quiero matarlos Pero son demasiados Tienen muy juntitos todos No, no, no Vamos a separarlos acá Eso Vengan al menos estos dos Vengan para acá ¿Qué hacen? Oh, por Dios No los veo a los zombies Hasta que no estén Bien enfrente a mi visión Dios Acabo de pasar nervios Porque quise nomás, eh El problema es que si me pongo Correr por ahí Más durante la noche Seguramente termino Llamando más zombies De los que De los necesarios Y es como una bola de nieve ¿No? El correr Oh, no Hay más ahí Mmm ¿Sabes qué? Vamos a dormir adentro De esta casa acá No voy a seguir peleando Durante la noche Escuchar si no hay nadie acá Mmm Vamos a dormir En el dormitorio de arriba Es un poco más seguro Vamos a Vamos a tomar agua Alarma tengo puesta A las 12 Creo que ni es necesario Poner alarma con este personaje Bueno 7 de la mañana Vamos a seguir explorando Mmm Espero no quedarme sin salud No Tiene la mitad todavía Te digo que es un alivio Caminar en estas En estas partes de la ciudad Que no hayan Que no hayan edificios Más tranquilo todo Bueno, aunque hay Donde zombies también Pero me parece que hay Menos cantidad que haya Lo único que deseo Estas casas No vayan a tener alarma Una olla Cacerola Vamos a llevarnos esto Nos va a servir para cocinar Porque no tengo en qué todavía Hay que llevarnos algo Para poder Que sea un microondas o algo Uh, generador Em, generador Vamos a necesitar Habría que llevarlo en un auto Porque Va a ser imposible Caminar hasta allá Con él En este momento Es un poco al pedo El generador Porque hay Energía todavía Pero Para más adelante Esa casa no tiene nada Y esta no tiene Garaje No me están convenciendo Estas casitas, eh No me acuerdo el mapa Tendría que haberme traído El mapa, la verdad Mapa de Ravencreek Vamos a tirar hacia la carretera principal Y vamos a cruzar hacia el oeste Esta casa acá sería un buen refugio La verdad Está encerrada por esto Que Los zombies no pueden cruzar por ahí A no ser que vengan Y me rompan las Las puertas Es una buena opción Un refugio Pero Eh Creo que lo mejor ahora ¿Sabes qué es? Irnos para arriba nomás Porque Quería lootear esto de acá Que es más chill Más tranquilo Pero Mmm Este No estoy teniendo Mucha suerte Te digo, eh No estoy teniendo Mucha suerte ¿Sabes qué? Vamos a tirar por la principal Para arriba Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Qué encontramos Por allá ¿Eso qué es un bar? Más zombies ahí Todo autorrotos, eh Ok Acabo de llamar Una banda de zombies Maludo Fuck Yo creo que es una de las dos principales Que atraviesan la ciudad Si no me equivoco Bueno Recién Recién son las dos El mediodía Hay un poli ahí Mirá No Un segundo Hay un par de polis Y hay alguien con una Ok, esto hay que limpiarlo Esto es una comisaría Mira vos No sé si será más grande O igual que la otra Que vimos allá atrás Seguramente conseguimos Uno tiene una tonfa Uno tiene una Bolsa grande Y vamos a ver Si hay manera De entrar a esa comisaría Si es muy complicada Si hay muchos zombies Vamos a ver Qué onda Esto acá es mejor Que mi mochila Pero la verdad que Facha sobre Utilidad Sobre eficiencia Así que vamos a seguir Usando las mochilas todavía Bueno Vamos a tomar un poco de agua Y vamos a ver si podemos Mmm Uy amigo Es enorme Esta comisaría Eh La verdad que Creo que no tengo Lo suficiente mele Como para limpiar esto Ah no Ok Es mucho más grande De lo que yo pensaba No No hay chances Eh Si queremos hacerlo Bastante bien A esto Podríamos volver acá Cuando tengamos algún Algún tipo de arma Se va a hacer Mucho más liviano Más rápido Y un poco más seguro Pero tan Vamos a rodearla A ver si podemos Matar los polis Conseguir Eh Alguna armita Alguna M9 Principalmente La verdad que Si conseguimos Alguna M9 Sería perfecto Principalmente porque Las 9 milímetros Son súper comunes La munición Cargadores Todo Todo para las 9 milímetros Es súper común Seguramente me voy a terminar Cansando en algún momento Vamos a A chilear un ratito Aprovechamos para fumar Comemos algo Y Seguimos la limpieza ¿Cómo está el martillo? El martillo se me está por romper Hay que tener cuidado Que no se me vaya a romper En En un mal momento ¿Cómo pasé todo este tiempo Sin abridor de latas? Un segundo ¿What? ¿Ahora que quiero comer esto? Bro Bueno Este tiene un escopete Y una tonfa Bien Me gusta Tu actitud La escopeta Justo es de la buena Perfecto A la que se puede modear Se le puede poner Láser Silenciador Mira Tengo muchísimas ganas De limpiar esta comisaría Pero La verdad que no me convence Que sea tan grande Y que no tengamos Armas de fuego Bueno En realidad tenemos Pero Tenemos y no tenemos Porque si las usamos Nos morimos Hay un garage ahí Usa la tonfa Contra esto Si podemos entrar En ese garage Sería espectacular Quizás encontramos Algo decente ahí Es que me llamó la atención Esta sudadera A ver como me queda Eh Vamos a usarla A ver como está Esta puerta de acá Ok Un zombie más Vení para acá Dos zombies Lástima Que todo cerrado Boludo Vamos a ir por la principal A ver que nos encontramos Siento que van a haber Pero muchísimos zombies Ahí adentro Muchos El lugar está cerrado Con Rejas Oh Hola Ok No, no hay ventanas No confío nada Entrar ahí Porque es un pasillo Mirá lo que es ese pasillo Súper arriesgado Yo creo que Yo creo que sabes ¿Sabes cuál es la play Acá? Con un almadenar Romper esas puertas Que vayan saliendo O romper El portón este Del costado Que parece una entrada Mucho más Limpia Entrar por este garage O lo que sea Y quizás Ahí va a ser mejor Siempre evitar Los espacios cerrados Boludo Es igualmente En estos lugares ¿No? Donde sabés Que van a haber Un montón De zombies Lo peor Que podés hacer Es encerrarte Tiene una entrada Por atrás Esto acá Ok Pero no tiene No, no No tiene pasada Tiene una puerta Ahí pero también Está cerrada Con reja Vamos a tener que ir a Podríamos ir a dormir Amigo Necesitamos urgente Una maldita almadenar Nos va a abrir Literalmente Nos va a abrir Un montón de puertas ¿Eh? El tema es encontrarla Era para acá ¿Verdad? Holy shit La cantidad de zombies Que hay adentro Hay una banda Hay que salir de acá Antes de que rompan Esas cosas Sí Ahí está Van a seguirme Para acá No van a perder El rastro enseguida Había visto zombies A este lado Ahí están Mira Vamos a limpiarlos ¿Sabes? Nunca confío mucho Si están cerca de casa Prefiero tomarme un tiempito En limpiarlos La verdad Este me siguió Desde allá atrás Me está jodiendo Bien A ver si en esta calle No hay nada acá Necesitamos Gucci Para pasar la noche De chill Che, ¿no tiene luces esto? Para algo para comer Que tenga bastante calorías La lata de avena Tiene bastante Y la crema de cacahuate También Así que esto Vamos a comer la mitad Vamos a fumar un pucho Y otro día más Que se va Bueno, la verdad que No hicimos absolutamente nada Hoy Encontramos la comisaría No sabía que existía Esa comisaría Es un objetivo más Tendría que haberme traído El mapa La verdad Porque así Vamos viendo Qué lugares revisamos Y qué lugares ir Bueno, nada Voy a consumir El personaje ya Vamos a dormir ¿4.30? Qué temprano Nos despertamos O sea que hoy Nos va a dar Sueño Bastante Bastante Temprano Ni siquiera Las luces Se apagaron Todavía Súper Temprano Amigo Habría que Focusear Garages La verdad Apurarnos un poquito En conseguir La almadena Vamos a dar Una última revisada Acá en la vuelta Y vamos a ir Volviendo de a poquito A ir llevando Cosas para casa Pues ya estoy Quedando bastante Pesado Y la verdad Que no quiero Acumular muchas cosas Y andar con sobrepeso Para todos lados Me acabo de acordar Que vimos el otro día Esto acá Esta casa Vamos a entrar ahí A ver que nos encontramos Vamos a limpiar Primero afuera En la vuelta Por si llegamos a entrar Y pelear Oye Pelear adentro Que no nos vengan De afuera What the fuck Estoy escuchando zombie Pero seguramente Está adentro Es casa muy fea Creo que no hay nadie Porque no se escucha nada Pero Prefiero limpiar Oh Hay cajas ahí Prefiero limpiar Toda la casa Antes de Empezar a lootear Más cajas acá Hopi hopi Eh Tenemos suerte acá Arnés militar Banco de pesas Una flauta A ver si tienen algo bueno Estas cajas Retales de cuero No tienen absolutamente nada Puede ser utilizado Como vendaje improvisado De los retales de cuero Miramos Bueno la verdad que una cagada Pensé que no debíamos Encontrar un poco más De cosas Pero Unas papas Vamos a comer esto Bueno Esto está liquidado La habíamos visto El otro día Y me había quedado Con ganas de lutearla Ya la descartamos La verdad que Una poronga Lo que había ahí adentro Pero encontramos el Esto El arnés militar Eh Ahora lo que podríamos hacer Es empezar a subir Hacia el norte Otra vez Por la principal Y buscar los garajes Si no me equivoco Llegando a la calle Que nos lleva Al supermercado Si agarramos Para el lado contrario Al supermercado Vamos a llegar A un lugar Donde está lleno Lleno de De garajes Quizás tenemos suerte Y encontramos algo ahí En realidad Ahora lo que tendremos Que hacer es Volver a casa Y dejar bastante Bastante cosas allá Porque si salimos A hacer otro run De luteo Hacia el oeste Seguramente vamos A encontrar más cosas Y vamos a cargar Y vamos a tener que ir Clasificando Loot La verdad que no estamos Como para clasificar Estamos para agarrar todo Oh shit Está lleno de zombies ahí Aquí vamos Dejamos un poco de loot En casa Y después Seguimos looteando Ok No me veo ninguno De ellos Aunque te digo otra cosa Es una pena Desperdiciar el día No lootear Detesto no aprovechar Los días Oh Mirá A ver si podemos Evitar esos zombies ahí Eh Me vieron Y acá hay más Ok Me vieron un montón Ya estamos llegando A las calles principales Tendría que haber ido Te digo por el otro lado Por donde habíamos venido antes La verdad Tengo la sensación Que la tonfa Los dropea Bastante Bastante Más rápido Que otras armas Lo lindo de tirarlos Al piso Con uno o dos golpes Es que En el suelo Es bastante Bastante fácil Matarlos De un golpe solo Oh Hay garajes ahí ¿No puede entrar acá? No Allá sí está abierto ¿Esto es de dónde vienen? Perfecto Vehículos ahí Más vehículos grandes Para acá Qué locura de ciudad Amigo Ah mirá Hay cajas acá Yo no puedo creer Que la primera caja Que reviso Es una maldita Almadena La primera Acabamos de encontrar La llave Para un montón De puertas Con esta Almadena Ahora va a ser Diferente la cosa Vamos a tener acceso A las comisarias Que vimos Pero principalmente Vamos a tener acceso A la armería Que tenemos Al lado de casa Así que vamos a dejar Estas cosas ahí Y Pará Voy a matar Estos pibes Va a ser el momento De empezar a armarnos Hay que tener Un poco de suerte También Que la armería Tenga Tenga cosas decente Vamos a ir limpiando El camino a casa Te digo No cuesta nada Son zombies Que nos libramos Un poco de experiencia Que agarramos Nos beneficia En todos sentidos La verdad No muriéndonos Nos beneficia Oh Bueno Mencioné No morirnos Y se acaba De romper El melee Eso no es Muy buena señal Muchas veces Hablo de más Bueno Supermercado Nuestra Casita temporal Volvimos Un par de cosas Vamos a comer Un poco de crema Vamos a tomar En lugar de agua Vamos a tomar Refresco Está todo podrido Un par más de calorías Nos viene perfecto Bueno De nuevo Un casita Sanos y salvos Vamos a dejar Algo de loot Acá La botella de agua Vamos a dejarla Acá al lado De esto Acá La verdad Que sería muy lindo Sabes qué Traer alguna cocina O algo para acá Sería espectacular A ver si podemos Traer alguna mesa O algo No sé si habrán Mesas de plástico Acá abajo No creo ¿No? Creo que no vi nada ¿Sabes dónde Podríamos conseguir Alguna mesa de plástico? En el cine De ahí cerca Porque estas cosas No las puedo mover todavía Si no me equivoco No Necesito carpintería Habría que empezar A leer los libros Para empezar a farmear algo Las cosas para cocinar Libros Importante De carpintería Vamos a leerlo Metalistería Va a ser buena Mecánica Es lo primero Que tenemos que aprender Habría que empezar A traer mesas Poner esta Escopeta por ahí Poner un botiquín Acá en el piso Cajas del 556 Sinceramente Estoy odiando Este refugio No me gusta Lo desordenado Que es todo Tipo lo separado Necesito urgente Poner más muebles Como para guardar Las cosas Chorno esto Porque así tiramos Las porquerías Ahí adentro Las latas Esto todo Y de acá Eliminamos esto Ya son 18 y 40 La verdad que Podríamos Podríamos aprovechar Lo que queda día Para hacer un par de cosas Acá en la base Principalmente para leer Va a ser importantísimo Así empezamos a farmear Un poquito de carpintería Y empezamos a traer Muebles y cositas Como para dejar Un poco más Más cómodo todo Empezar a farmear Mecánica Como para Empezar a reparar Algún vehículo Nuestro siguiente objetivo Ya allá Al siguiente día Es ir a la armería Vamos a sacarnos La mochila Patera Martillo El arma letal Bien nos lavamos Lavamos la ropa Bueno Vamos a agarrar el libro Para leer Nos tendría que dar sueño Un poco más temprano Porque Nos despertamos Tempranísimo Así que seguramente En un ratito Me da sueño Pero bueno Vamos a aprovechar Lo que nos queda De rato Para leer carpintería Así comenzamos A arreglar un poco mejor La base Nuestro siguiente objetivo Ahora al amanecer Es agarrar esa almádena E irnos a lutear La armería Que tenemos ahí al lado Seguramente Vamos a salir Con alguna pistola Con silenciador Eso espero Y vamos a empezar A ir a las comisarías A ver si tenemos suerte Para agarrar munición También Con la almádena Ahora podemos hacer Todo eso Así que nada Vamos a quedar leyendo Carpintería Esperando que pase la hora Y al amanecer Nos vamos otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!